Ninja Gaiden 3 Ninja Gaiden 3, la nueva entrega de la mítica saga de la compañía Tecmo llega a las consolas Xbox T60 y Playstation 3 esta misma semana y en GamePro Televisión ya tenemos listo su videoanálisis El argumento de este nuevo capítulo vuelve a estar protagonizado una vez más por el legendario ninja Ryu Ayabusa quien esta vez tendrá que viajar hasta la ciudad de Londres cuando un misterioso grupo terrorista cause el caos de la ciudad y tome como rehén al primer ministro La única demanda que solicitan es que se les entregue en persona al propio Ayabusa con quien parecen tener una deuda pendiente en el pasado Sin embargo una vez que nuestro héroe se enfrente cara a cara con el líder de los terroristas el cual responde al nombre del regente de la máscara este lanzará una antigua maldición conocida como el peso de la muerte la cual funde el brazo de Ryu con su legendaria espada del dragón habiéndose acumulado así en él el dolor y el odio de todas las víctimas a las que ha arrebatado la vida siendo esta una maldición que se extiende poco a poco por todo su cuerpo y que si no consigue detenerla a tiempo acapará por matarle Entrando ya a comentar la jugabilidad del título se mantiene muy fiel a lo visto en las anteriores entregas de la saga tratándose nuevamente de un hack and slice de desarrollo lineal que adentra la mayor parte de su mecánica en los intensos combates entremezclando en medio de cada enfrentamiento algunos momentos plataformeros y las ya habituales secuencias quick time event en este sentido volvemos a estar ante un juego que se caracteriza por una dificultad bastante elevada si bien hemos de decir que esta entrega nos ha parecido algo más accesible que en otras ocasiones no suponiendo un desafío tan difícil el superar las misiones ni tampoco el vencer a los jefes finales aunque aún así el juego también puede ser jugado en modo héroe donde los usuarios más experimentados si tendrán un reto a su misma altura por su parte en lo que concierne a las habilidades de Ryu este tras haber perdido su espada por culpa de la maldición contará esta vez con Jinra Maru nada menos que la espada de su gran amigo Ayate al que todos conocemos de la saga Tega Life así mismo también dispondremos del llavito al arco con el que podremos eliminar a los enemigos en las largas distancias siendo una novedad el hecho de que ahora el arco dispondrá de apuntado automático además Ryu también podrá lanzar a los enemigos sus ya famosos cuchillos Kunaes los cuales en esta ocasión le servirán igualmente para escalar por determinadas paredes y por supuesto cuando consigamos rellenar la correspondiente barra de energía aquí podremos ejecutar su poderoso ataque ninpo con el que un gigantesco dragón de fuego dañará a cualquier enemigo que se encuentra a su alrededor a la vez que gracias a ello recupera su salud pasando ya al apartado técnico Ninja Gaiden 3 destaca por una muy buena calidad gráfica siendo un título que ante todo entra por los ojos llevándose sin duda la mejor parte el fantástico modelado de todos los personajes además como ya es costumbre en la saga el juego hace bala de un elevado nivel de violencia y sangre en pantalla aunque hemos de decir que esta vez no habrá desmembramientos de extremidades ni recapitaciones por lo que el juego se ha visto algo más obligado en este aspecto por su parte en lo que respecta al doblaje de las voces el juego nos permite jugar tanto escuchando los diálogos en inglés como en japonés aunque quienes no dominen ninguno de estos idiomas podrán seguir toda la trama a través de los correspondientes subtítulos en español ya antes de despedir este análisis aún nos queda hacer mención a uno de los secretos mejor guardados de Ninja Gaiden 3 sus posibilidades multijugador online encontrándolos con un nuevo modo de juego llamado sombras del mundo donde tendremos que superar diferentes pruebas ninja tanto en solitario como cooperativamente junto a un amigo asimismo también disponemos de modalidades a nivel cooperativo en las que se dan soporte para partidas de hasta un máximo de 8 jugadores dividido en equipos pudiendo jugar cada usuario con su propio ninja personalizado seleccionaremos tanto las armas como los distintos elementos de la vestimenta viendo muchos objetos que podremos ir desbloqueando según vayamos sumando puntos de experiencia en conclusión Ninja Gaiden 3 es un título que no decepcionará a ningún fan de la saga ni tampoco a quienes quieran disfrutar de uno de los mejores juegos de acción del momento habiendo cumplido con nuestras expectativas tanto a nivel técnico como en lo que concierne a la jugabilidad siendo además todo un acierto que junto al modo historia dispongamos ahora también de un completo modo online que aumenta considerablemente la diversión y durabilidad del juego así que esto es el principio del final del mundo así que esto es el principio del final 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 del